Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Sánchez Castillo, pertenezco a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Mi especialidad es relacionada a la edofología y conservación de suelos en general. Y bueno, pues hoy les voy a compartir un poco acerca de las investigaciones que he estado realizando en las últimas etapas del año pasado, de principios de esto, lo cual es cualidades morfológicas de especies vegetales como criterio para su selección en la bioingeniería de suelos en un bosque en Japón. Esta investigación es en conjunto con el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, la institución a la que pertenezco, la cual es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y también con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Kyushu, que está en Japón. Como introducción de la investigación, me gustaría primero presentar cuál es el problema principal y por qué esta presentación tiene lugar, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, pues la mayoría de los países que cuentan con regiones montañosas usualmente tienen inestabilidades en las laderas que la conforman, y son propensas a diversos tipos de erosión, en los cuales nosotros podemos tener pérdidas de suelo y también desastres que pueden llevar desastres de pérdidas de vidas humanas o también económicos, los cuales son devastadores para ciertos lugares de nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar esa, o cómo podemos solucionar de alguna forma esa problemática? Bueno, pues nosotros sabemos desde tiempos ancestrales de que la vegetación puede disminuir significativamente la erosión y nosotros disminuyendo significativamente la erosión podemos lograr disminuir estas pérdidas de suelo y los desastres que conlleva. ¿Cómo es que se disminuye la erosión o qué efecto tiene, por ejemplo, la vegetación sobre el suelo en sí? Bueno, pues normalmente nosotros siempre escuchamos estos cuatro puntos, los cuales nos hablan acerca de la erosión superficial en las laderas y nos dicen, por ejemplo, que la vegetación es buena para interceptar por medio de sus hojas y los residuos que dejan las plantas sobre las laderas, los cuales absorben la energía y eso hace que, por ejemplo, pues el suelo se separe y sus agregados, bueno, se mantengan juntos y eso hace que, pues también, por ejemplo, la energía que llega desde gotas de lluvia, desde el cielo, eso hace que se intercepte, ¿no? Entonces esa es una función importante dentro de la erosión superficial. También hemos escuchado acerca de la restricción, la cual, por ejemplo, cómo los sistemas radiculares se juntan y restringen con sus fuerzas y con sus pelos radiculares las partículas de suelo y eso hace también una función de filtro hacia los sedimentos cuando tenemos escorrentías desde las partes altas. Una función similar, bueno, se da en el retraso, lo cual tenemos por medio de los tallos y las hojas, los cuales hacen que la superficie sea un poco más accidentada y entonces con ese cambio en la superficie también disminuye de alguna forma o retrasa de alguna forma las escorrentías. Y bueno, tenemos por último el proceso de infiltración en el cual, bueno, pues también retardan las escorrentías, pero las plantas y sus residuos nos ayudan a mantener la porosidad del suelo, el cual es un factor importante, y la permeabilidad. Entonces estos cuatro puntos son ampliamente discutidos en literatura, los hemos visto durante un largo tiempo, sin embargo, hay un punto importante también en el cual la vegetación tiene un efecto en el suelo. ¿Cuál es este? Bueno, pues un efecto sobre la estabilidad del suelo. Este es un punto en el que casi no se habla porque es un tipo de ciencia de frontera que apenas está surgiendo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este efecto de las plantas en la estabilidad del suelo? Bueno, pues cuando el suelo tiene un tipo de rotura o pierde sus cualidades, entonces ¿qué es lo que hacen? Los sistemas radiculares entran como un auxiliar para poder remediar esa rotura y dan una fuerza adicional, es decir, las raíces mecánicamente refuerzan el suelo poniéndole resistencia a sus sistemas radiculares, es decir, son como pequeñas redes que nos ayudan a mantener el suelo fijo. Y esa es una parte importante de por qué nosotros podemos utilizar las plantas de esa manera. Entonces, hay dos procesos principales en los cuales las zonas montañosas están involucradas en los desastres y eso que les comenté anteriormente. Tenemos, por ejemplo, los cambios de uso de suelo en cual tenemos laderas forestales y se cambian totalmente para transformarlos en áreas urbanas. Esto incluye también la construcción de caminos y otros tipos de procesos antropogénicos, los cuales son muy preocupantes porque van en incremento y normalmente no se hacen con el cuidado adecuado para poder tener una conservación de las especies que hay ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa urbanización y deforestación para construir caminos, construir casas y modificar totalmente esas partes, y nosotros lo añadimos al incremento de lluvias que se dan en ciertos años, o por ejemplo, cuando vienen huracanes y otro tipo de procesos hidrometeorológicos. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una desestabilización de nuestras laderas forestales y por lo tanto se pueden llegar a romper o, bueno, cuando pierden totalmente su estabilidad, caerse, formar deslaves o simplemente tener procesos de erosión, los cuales son muy difíciles de recobrar. Entonces, debido a estos principales procesos, la erosión es uno de los procesos que más preocupan en el mundo, no solamente en México, sino también en Japón, en el cual se centra esta investigación. Para eso nosotros tenemos una metodología, la cual se denomina bioingeniería de suelos. ¿Qué es la bioingeniería de suelos? Entonces, nosotros vemos estas tres imágenes aquí arriba. Estas tres imágenes son pruebas de ingeniería pesada, así se les llama, como trabajos pesados de ingeniería, los cuales incluyen, por ejemplo, la inserción de varillas, de barras, para poder tener que someter las laderas a que no se caigan, o también la incursión de rocas, de cemento, para poder estabilizarla. ¿Cuál es el problema de esto? Esto sí funciona. El problema es que son demasiado costosas, y bueno, pues para ciertos presupuestos de algunos países son prácticamente muy difíciles que se lleguen a aprobar. Entonces, bueno, pues nosotros podemos tener una alternativa de cómo poder solucionar estos problemas sin tener que gastar demasiado dinero, y también una alternativa ecológica, ya que no estamos utilizando nada artificial que pueda influir en la vida normal de la fauna, de la flora, del lugar en donde se colocan, y esto es la bioingeniería de suelos. ¿Qué es la bioingeniería de suelos? Bueno, pues es la inclusión de las plantas por sí solas, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de concreto, de cosas artificiales, sino solamente las plantas y sus raíces como soportes mecánicos para poder sostener la ladera y proveerle de esa fuerza o de esa sujeción que necesita el suelo en esos momentos. También hay otros trabajos que también se consideran bioingeniería de suelos, los cuales mezclan las dos partes, como por ejemplo aquí, en donde tenemos plantas arriba y tenemos trabajos de ingeniería pesadas abajo. Y bueno, pues también se puede complementar con barreras y otras cosas, pero en sí la bioingeniería de suelos y lo que se espera en una bioingeniería de suelos perfecta es que solamente utilizamos las plantas para poder recuperar las laderas y así no tener tanto disturbio posible. Dicho esto, los objetivos de la investigación fueron encontrar las cualidades morfológicas de diferentes especies de plantas y relacionar estas con la bioingeniería de suelos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues cuantificamos los parámetros morfológicos, tanto de arriba como de abajo del suelo, y cuantificamos la resistencia de desenraizamiento en términos de anclaje de cada espécimen. Esto lo llamamos como pull-off force, el cual lo venimos en newtons. Y después de que nosotros cuantificamos estas dos partes, nos procedimos para establecer relaciones entre las cualidades morfológicas y qué tanto es su potencial para poder utilizarse como elementos de bioingeniería de suelos. Y eso es a lo que nos queremos enfocar en este punto. Para eso, utilizamos un área de estudio, el cual está ubicado en el bosque experimental que se llama Katsuya, que es de la Universidad de Kyushu, ubicado en Fukuoka, en Japón, el cual tiene una extensión aproximada de 515 hectáreas y aproximadamente llueve alrededor de 1790 milímetros anuales y tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados. Este bosque, lo podemos observar de este lado, tiene como especies principales dos especies de coníferas, la cual es la criptomería japónica, la cual se denomina Sugi comúnmente, y Kamaexiparis obtusa, el cual se conoce como Hinoki. Entonces, estas dos especies son plantaciones que se han hecho en los bosques de Japón y, bueno, pues casi todos los bosques de Japón están predominados por estas dos especies de árboles. Dentro de nuestra área de estudio, nosotros delimitamos tres sitios al azar, en el cual nosotros establecimos parcelas en cada sitio de 5 por 5 metros, es decir, 25 metros cuadrados. A cada sitio se le denominó de diferente forma, por ejemplo, el primero es Shogadani, el segundo es Ochozu, el tercero es Shintatei, y están ubicados como se puede ver en este mapa. Los parámetros morfológicos, bueno, incluyeron la altura, masa de la planta, los que se denominan fuera del suelo, y bajo del suelo es el diámetro de raíz, largo de raíz, número de raíces, y, bueno, pues está el pull-out pork, que ya había mencionado anteriormente, el cual lo utilizamos como un factor ecológico y a la vez morfológico. ¿Por qué ecológico? Porque esta fuerza de desenraizamiento nos dice qué tanta adaptación tiene la planta a un ambiente adverso, es decir, un ambiente erosionado, mientras que como indicador morfológico nos indica el anclaje, ¿no?, qué tan fuerte es. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues de este lado tenemos una máquina, el cual es el, se denomina AICO, el modelo RX100, entonces este modelo lo que hace es que nosotros atamos un cordón fuerte y firme, de manera de que no influya la elasticidad del cordón en la prueba, y eso lo atamos a la base del tallo y la otra al dispositivo. Entonces nosotros aplicamos fuerza manual al dispositivo y lo que hace el dispositivo es grabar la fuerza pico, la cual es la que nos interesa y se graba en Newton. Y esa nos dice qué tanta fuerza o qué tanto desenraizamiento tiene la fuerza de desenraizamiento tiene el especímen. Entonces, bueno, pues esto se graba automáticamente y en caso de que haya alguna rotura de algún tipo en el especímen, este se descarta totalmente. Entonces, los parámetros morfológicos de cada especímen se analizaron utilizando un análisis de oposición discriminante y también después de realizarlo se calculó el porcentaje de relación de la fuerza de tensión o el pull-out force con el resto de las variables morfológicas evaluadas. Es decir, todas las variables morfológicas con el pull-out force para ver qué tanto se relacionaban de acuerdo a un análisis de correlación canónica. Los resultados de nuestro estudio, bueno, nos pudimos obtener parámetros morfológicos de 122 plantas las cuales están distribuidas en 5 familias, 5 géneros y 5 especies y de las cuales, bueno, pues una de las especies se encontró en los 3 sitios de muestreo la cual es planta egoasiática dos se encontraban en 2 sitios de muestreo los cuales es carex langelogata y rubus minúsculum y dos se encontraron en un solo sitio que es huemeria esticata en el sitio de xíntate y carpecios abratanoides en el sitio de shogadani. Entonces, en la tabla que podemos observar en el lado derecho podemos observar todas las parámetros morfológicos y los sitios en donde están junto con las especies. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que el planta egoasiática pues está en los 3 sitios mientras que hay otros que solamente están en un solo sitio. Y bueno, pues es importante observar en este punto que los parámetros morfológicos son totalmente diferentes para todas las especies lo cual es un punto que se quería mostrar en este estudio. En el análisis de porción discriminante pudimos obtener que la variación morfológica entre plantas para la raíz 1 el cual es el número de raíces se pudo explicar en un 81.7% mientras que para la raíz 2 que es la longitud de raíz fue de 34.7%. De estos, las comparaciones morfológicas entre carpecisobratonoides no difieren de planta egoasiática y bohimeria spicata los cuales fueron diferentes para todas las especies. Y bueno, pues respecto a los puntajes canónicos aquí hay dos puntos que se pueden mostrar y los cuales son muy importantes los cuales son que bohimeria spicata presentó valores promedios en el número de raíces es decir, el root 1 por eso está en el lado de abajo mientras que rubos minúsculos se inclinó un poco más al eje vertical que es el root 2 el cual pues mostraba la longitud de raíz. Entonces, en estas especies bueno, pues todas se mostraron dispersas excepto estas dos lo cual nos da para concluir que de las 5 especies registradas 3 presentaron características morfológicas similares que son las que les mencioné hace un poco y bueno, pues de estas el número de raíces y la longitud de raíces fueron las que mejor explicaron las variaciones entre las plantas de estas la bohimeria spicata fue la que mostró más inclinación hacia el eje canónico del número de especies lo cual nos dice que es una especie clave que pudiera utilizarse para la bioingeniería de suelos en el área de estudio Carpezius abratanoides y planta o asiático como mencioné anteriormente presentaron características similares sin embargo bueno, pues se inclinan hacia longitud de raíces lo cual está fuera o está lejos de la correlación respecto al pull-out force pero esto no es una razón para que no pueda para que deban de descartarse como elemento viable de la identidad de suelos y pueden ser también incluidas dentro de la recomendación muchas gracias por su atención gracias gracias gracias